Retiramos las dos garapas. En el lado derecho, exactamente la misma presión. Sujetaremos ya el cuerpo central del enganche a las piezas laterales. La anilla de seguridad con tornillo de 12-30. Terminada la instalación del enganche, pasamos al kit electrónico. Sujetaremos con la ayuda de las bridas el cableado. Este es al trasero, es donde tenemos todas las señales de las luces. Colocamos el fusible de 15 amperios. Colocamos el fusible de 15 amperios.